Ya son las 5M y Juan sale con la esperanza de conseguir el empleo y llevar para su casa Pero la mala suerte lo persigue porque el lugar que pisa, lugar que lo rechazan Por llevar un traje humilde y zapatos gastados, por el uso de los años Por no portar corbata y un folder que diga, licenciado en algo Por no tener otra cosa para vestir, por no tener algo para fingir Por no tener joyas para presumir, como el resto que está sentado ahí Es que es que uno se hizo para los ricos, no para pobres ni para los mentiros En este mundo para sobrevivir, trabajaste chavos para poder vivir Es que este mundo se hizo para los ricos, no para los pobres ni para los mentiros En este mundo para sobrevivir, trabajaste chavos para poder vivir Es que este mundo está más loco que una ardilla Prefieren vestir al papa de oro y mucha milra En vez de construir escuelas y hospitales para todos los barrios marginales Estamos construyendo bombas y edificios, y dejando la educación por el piso Conformándonos con bonos y aguinaldos que tan solo usan para callarnos Es que no entienden la dificultad del pueblo Hay niños en las calles trabajando por un peso Y otros jugando con pistolas y cuchillos Corre que te alcanzo Es que este mundo se hizo para los ricos, no para pobres ni para los mentiros En este mundo para sobrevivir, trabajaste chavos para poder vivir Es que este mundo se hizo para los ricos, no para pobres ni para los mentiros En este mundo para sobrevivir, trabajaste chavos para poder vivir Es que este mundo se hizo para ricos, no para pobres ni para los mentiros En este mundo para sobrevivir, trabajar en el mundo para poder Es que este mundo se hizo para los hijos, no para el mundo En este mundo para sobrevivir, trabajar en el mundo para poder